Me acerco a una imagen de contrastes, una niña frente a un cementerio, la vida y la muerte. Se llama El alma dormida y es una fotografía de Cristina García Rodero. Hoy es esta artista capaz de detener el tiempo quien me acerca a una técnica, a una disciplina llena de magia, que hoy también tiene un lugar en los museos. ¿Por qué? En la búsqueda para sentir el arte, siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. Este programa lo dedico a una fotografía. Por eso lo primero que hago es hablar con Giuseppe Chaburu, fotógrafo de televisión española. Él me ayudará a entender este arte. Empezamos por la herramienta. ¿Qué hay que saber de esta cámara oscura con objetivo? El diafragma es como un iris humano, que se abre y se cierra. Son las láminas que abren y cierran para poder dejar pasar más o menos luz. Y imita al ojo, digamos, al ojo humano. Imita al ojo humano. Y detrás tenemos un obturador que lo que hace es determinar el tiempo en que este sensor está expuesto a la luz. O sea, por un lado la cantidad de luz, por otro el tiempo. Me muestra las medidas del diafragma y me explica que en función de la apertura de luz, varía lo que llamamos profundidad de campo. Es la distancia que tenemos enfocada de la imagen, desde el punto más cercano al punto más lejano que tendríamos enfocado. En este caso sería desde... En este caso. Lo entiendo fijándome en nuestra obra de hoy, El alma dormida de Cristina García Rodero. También le pregunto por el tiempo de exposición de la luz. Aquí tengo que disparar con una velocidad de obturación alta. Para que no se vea borrosa la niña, ¿no? Exacto. Por ejemplo, 1,250. 1 partido por 250 es la fracción de segundo. Es una fracción de segundo. Y para acabarlo de entender, utilizo mi dedo. Ahora se verá. Movido, el dedo. El dedo movido. ¿Lo ves? Porque ha estado mucho rato abierta. Mucho más alta. Dices que no igual. Y el dedo quedará... Quieto. Y ahora ya sí puedo empezar. Josep me acompaña. Soy afortunado. Josep Echaburu es un gran fotógrafo. Estuve en su última exposición y me gusta mucho su obra. Pero hoy, él será solo mi compañero de viaje. Responderá a mis preguntas sobre lo invisible de este arte y sus fotos. Me ayudarán a explicar todo lo que rodea el alma dormida. Él hizo también las fotos oficiales, las que me hacía ilusión tener. A los artistas no les gustan, pero nos sirven para recordar. De hecho, Cristina empezó por este motivo a coger una cámara. La fotografía surgió como un juego porque me parecía que era magia, magia absoluta. Y el juego se fue convirtiendo en algo muchísimo más serio. Pero mientras estudiaba pintura, la fotografía era para mí otra técnica, que podía ayudarme a enriquecer más mi trabajo. Pero hasta que no terminé la carrera y me dieron una beca, esa beca yo creo que para mí fue definitiva para convertirme en fotógrafa. Reconoce que sin la ayuda que recibió de la Fundación Juan Marc en 1973, ahora no me estaría enseñando este premio Erick Salomón, del que está tan orgullosa. Él fue el primer reportero. Cuando pedí la beca era un poco por conocer España, por conocerme a mí misma, era buscar una aventura. Era aprender, aprender antes de que vinieran las responsabilidades. Pero cuando descubrí las fiestas, o que en las fiestas van englobadas tantas cosas, yo dije, no es posible que la gente no entienda la riqueza que tenemos. Se la están perdiendo. ¿Cómo es posible que no nos den a conocer estas cosas? Aquello me arrastró, me apasionó absolutamente. Y dejé la pintura. Desde entonces viajó por toda España retratando decenas de tradiciones y ritos. Y un día, en este lugar, Saavedra, hizo la foto de la que hoy queremos hablar. Hablar del alma dormida. ¿Cómo la encontré? Pues mira, lo importante es que yo quería trabajar en la provincia de Lugo, Galicia. Me ha dado muchas alegrías, porque es fácil trabajar allí. La gente es muy respetuosa, no te piden fotos. Y descubrí Saavedra, los milagros de Saavedra. Y allí me encontré muy a gusto, que yo creo que es fundamental para poder trabajar bien. Ella venía el 24 de mayo, el día de la fiesta parroquial, y al contrario que yo ahora, estaba rodeada de gente, pero se sentía aceptada. Cuando ya había terminado casi todas las misas, la procesión, pues cuando quedaba muy, muy poca gente, vi a una niña que estaba como jugando. Y me llamó la atención, entonces todo mi interés se centró en ella, ¿no? Lo más rápido que pudo, disparó todas las fotos que le quedaban. Unas diez. Lo hizo desde este lugar. Me divierto imitándola, cambiando de ángulo y fotografiando a los que me rean. Nada que ver con lo que ella tenía delante. Y yo el recuerdo que tengo es de una niña preciosa, preciosa, llena de vida, como un pajarito. Y vestida de rosa, de un color muy claro, y cantando, cantando. Y vi que dio dos saltos. Y bueno, pues se me acabó la película, la niña se fue. No vi a los padres por allí, nadie ni me molestó, ni me preguntó, ni nada. Fue esa cosa tan maravillosa como una aparición, ¿no? Quiero saber si esa vida sigue y quién era esa niña, hoy ya una mujer. La foto fue tomada en 1981. Yo nunca supe su nombre, ni supe, ni conocí a los padres, ni a nadie, ¿no? A veces con otras personas que he fotografiado, sí, incluso apunto la dirección por si puedo, y vuelvo a llevar la foto, ¿no? Pero de esta niña no sé nada, absolutamente nada. Me planteo con algunas fotos de Giuseppe Chaburu cuántos anónimos han estado enmarcados en exposiciones o impresos en libros y revistas. Sus caras nos hablan, nos emocionan, y muchos de ellos ni siquiera lo saben. Me encantaría que esa niña que salta dejase de ser anónima. Por eso, pregunto a los vecinos de Saavedra. Nadie la reconoce. Están seguros de que no es de la zona y me dicen que encontrarla será difícil, porque el día de la fiesta viene gente de todas partes. No es un pueblo. No es un pueblo. Estas flujas también así. Sí, sí, todo es un gusto. Fantástico. Quiero situarme en el contexto de la fotografía y para entender esta celebración, he quedado en la Universidad de Santiago de Compostela con José Ramón Mariño. Me cuenta que una romería a un santuario rural como el de los milagros de Saavedra es como la peregrinación a Santiago. Es caminar para purificarse, por eso a la romería se va a pie y a poder ser en algunos metros se va de rodillas para hacer penitencia. Se purifican y luego, una vez purificados, pueden entrar en el santuario y pedir la gracia que quieren pedir a la Virgen o a los santos. Y todo el proceso, recuerda, es una metáfora de la vida humana, que es ir enfrentándose el camino es la vida, enfrentándose a las dificultades y la esperanza de un día purificarse y llegar al santuario que es el cielo. Entre las fotos de Cristina hay muchas de Galicia. Aquí encuentra, además del respeto de la gente, ritos y tradiciones muy arraigadas. Pero la mayoría de estas fiestas no son exclusivas de esta zona, Ramón insiste en que son propias de toda la Europa católica, pero aquí se mantienen porque la población rural, que es donde reside esta cultura tradicional, es muchísimo mayor. Hablamos de cómo entienden la muerte. La visión propia del mundo rural y de la cultura tradicional europea es una visión en la que la muerte es parte de la vida, podríamos decir. Exagerando un poco, porque en ningún lugar se admite la muerte, siempre provoca dolor, siempre es un trauma, pero hay sociedades que están preparadas en el sentido de que en montones de ocasiones se aproxima la gente a la muerte, se hace más cercana. Hay fotos de Cristina García Rodero que son impresionantes, o sea, aparece en una romería que aparece un ataúd encima de unas cajas de cerveza y de refrescos, como una cosa normal. José Ramón considera que en cuestiones como esta la cultura rural es mucho más sabia. Ellos aceptan la muerte y consideran normal lo que para la cultura urbana es macabro. De hecho, hasta hace poco, en cementerios como este se bailaba y se hacían mercadillos. Nosotros aquí trabajamos y lo único que hacemos es purificarnos con una queimada al acabar. Seguimos hablando de Cristina y del valor de sus fotos. No conozco lo que piensa García Rodero de los personajes a los que saca fotos, pero yo entiendo que lo hace con simpatía por lo que está fotografiando. Y como tal, me parecen documentos muy valiosos, porque aparece eso. Una persona sin prejuicios puede leer en las fotos de ella, puede ver qué pensaba la gente de la muerte. Una imagen, lo mismo que una pintura, es un cúmulo de información impresionante, impresionante, pero sobre todo, para mí la fotografía es creación, aunque estés haciendo fotografía documental, es creación, porque estás poniendo todo lo que estás sintiendo cuando estás viendo aquello. Y a la hora de hacer una imagen, estás decidiendo en qué momento disparas, qué punto de vista, qué diafragma, todo eso va haciendo que tu obra se pueda diferenciar de otros fotógrafos. Y es a otro fotógrafo a quien le dedica su libro. Todos son distintos. A cada uno le mueve un motivo y una forma de entender este arte. Y cuando recibes una sacudida, una sacudida fuerte, de asombro, de enamoramiento, de algo, de una cosa, porque te enamora la gente, aunque sean en cuestión de segundos, aunque no haya palabras con ellos, aunque no los vuelvas a ver en tu vida, aunque sea un momento que aparecen por alguna parte, una niña corriendo, como en este caso, o algo que sucede, pues es la emoción lo que te hace disparar. Yo creo que es eso, la sorpresa, la emoción, el decir que no se me escape. Yo quiero que esto sea eterno. Aquí Cristina logró congelar un instante y hacerlo eterno. La imagen le recordó a aquel poema de Jorge Manrique que desde niña le gustaba recitar, y de ahí el título de la fotografía. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor. Volvemos a ese pasado. Tras captar la imagen, tocaba revelarla, pero por falta de tiempo pasaron unos meses. Estaba la cámara rota, el objetivo, no lo sabía porque tardaba mucho en revelar cuando revelaba, y no me di cuenta que tenía un objetivo que se cerraba muy lentamente, y la foto está sobreexpuesta, el negativo está muy denso, y tiene mucho grano, es difícil positivarla, y más en ese positivo que yo quiero. Para entender el proceso tradicional de revelado, encuentro al fotógrafo Rafa Trovat. Lo que ahora me muestra en un laboratorio, Cristina lo hizo durante más de 20 años en un pequeño lavabo. El revelado, claro, es una parte importantísima de tu obra, ¿no? El que hubiera otra persona que te hiciera la parte de revelado, como yo veía que hacían con grandes fotógrafos, yo no lo entendía. Pero al final, la necesidad hizo que lo entendiera, y para la exposición y el libro de España Oculta, contó con el laboratorio de Valentín Bayunrat. La muestra fue en 1989, y era una selección de las mejores fotografías documentales que Cristina había hecho por todo el país. El éxito llevó sus fotos a salas de toda Europa, y surgieron tantos proyectos que ya no podía seguir como hasta entonces. Necesitaba ayuda y buscó a aquel alumno que años atrás le había llamado la atención. Ella me propuso empezar a trabajar con ella para hacerle ese trabajo invisible, que es el revelado del trabajo, de los carretes, el positivado, la hoja de contacto, las copias de trabajo, y bueno, pues empezó una relación que luego se prolongó durante más de 15 años. Rafa adora a Cristina porque ha sido una gran maestra. Él pensaba que interpretaba bien las imágenes, pero ella le dio las pautas para hacerlo todavía mejor. Lo hacía en las copias de trabajo porque las copias definitivas, ya en aquel entonces y aún hoy, la expositiva el fotógrafo José Manuel Castro Prieto. Un proceso mágico que hoy conocemos en el laboratorio de Castro Prieto. Él es uno de los grandes fotógrafos actuales y sin embargo prefirió no salir. Insistió en que entrevistáramos a Rafa porque era mucho más invisible y además conocía mejor a Cristina. Así que será él quien me hable de la importancia de pasar la imagen al papel del positivado. Un negativo, creo que lo decía Ancel Adams, es como una partitura musical. Ahí está la información, ahí está la obra, pero hay que interpretarla y no es lo mismo la interpretación de un gran maestro de la música que de alguien que se está iniciando. Y ese proceso es altamente creativo porque uno puede destrozar una foto maravillosa porque el positivo es malo. En el caso de Cristina hay que tener en cuenta que ella viene del mundo de las bellas artes, que ella se licenció también como pintora y esa formación artística, ella de una forma muy natural siempre la ha volcado en su trabajo fotográfico. Cristina juega con la luz y el volumen de la imagen desde las primeras copias y según me cuenta Rafa es muy perfeccionista y muy exigente en todo el proceso. Cuando yo positivo siempre intento que la fotografía se aproxime más al natural. Me gusta mucho centrar la luz, darle misterio a través del positivado, pero siempre recordando qué hora había, qué luz había. Pero esta me dio alas, me dio alas para interpretar y entonces yo la llevé a la hora bruja, a esa hora en que es de noche pero todavía hay luz en el cielo, sobre todo en el horizonte. Yo la llevé a esa hora, simplemente oscureciendo el cielo y evitando que se formaran más sales de plata en el traje de la niña que ya era claro de por sí, destacarla de todo ese cementerio tan tétrico, porque para mí era la vida que se opone a la muerte que hay detrás. Este cementerio es el escenario de la foto y aquí mismo recuerdo algunos de los cementerios que he visitado antes. El de Barcelona, frente al Mediterráneo o en Vélez Málaga, donde descansa María Zambrano. Todos me parecen lugares especiales, espacios donde recordar a aquellos que tantas cosas hicieron. En ellos reposan artistas y también obras de arte. Para hablar de estos cementerios he quedado con Nieves Concostrina. Es periodista y autora de libros relacionados con la muerte. Ella escogió este antiguo cementerio civil de Madrid. Es el cementerio de los castigados, de los rechazados, de los que sufrieron la intolerancia. Y es el que me gusta. Es recogido, es bonito. Es un paseo por la historia de España. Me enseña la tumba de la primera difunta enterrada en este cementerio, una suicida de 20 años. Hoy ya no sería rechazada porque en España la existencia de cementerios municipales es obligatoria. En comunidades como Galicia, sin embargo, la mayoría son parroquiales. Es el caso de Saavedra. Le pregunto por la foto. Si te das cuenta, la niña está fuera del cementerio. Siempre parece que a los niños ha habido que apartarles del cementerio y está por fuera. Es muy curioso, también allí en Galicia, que la estética es de un cementerio gallego, clarísimamente, por los panteones así, puestos en vertical, que allí se dan mucho y esa es la costumbre. Me choca eso, que la niña esté de puertas hacia afuera y ese aspecto fantasmal que tiene. Me comenta que los cementerios del sur de España nada tienen que ver con los del norte. Le pido que describa uno para ver si cuadra con el nuestro. Sombrío, gris. Me parecen oscuros, un poco más tristes de lo normal. A mí me resultan amenazantes. Son bonitos, he entrado a muchos, pero de entrada no me invitan. Yo entro porque quiero entrar. Tras hacer esta serie de fotos del cementerio, Josep me ayuda a adentrarme más en el alma dormida y me fotografía como si yo fuese la niña. Por supuesto, no es lo mismo, esto es solo un juego, pero me invita a reflexionar sobre la ausencia del color. Si una pintora hace fotografías en blanco y negro por algo será, al no haber color es pura esencia. Producción, blanco. La imagen tiene que ser tan buena porque hay tan pocos recursos, hay tan pocas cosas que la salve que tiene que ser muy buena, pero porque también el blanco y negro tiene tan poco que ver con la realidad que te abstrae. Es más evocador. Sigo con Josep. Le acompaño a una exposición en la Fundación Fotocolectania. Me pregunto si yo podría hacer alguna foto así. Todo el mundo puede hacer una imagen, no todo el mundo puede hacer una gran obra. Cuando intentas hacer de eso una profesión, lo que intentas es dejar una huella, hacer un trabajo serio, responsable, con tu estilo, comunicar, contar cosas, que haya una obra detrás que sea como tu herencia, que sea lo que tú entiendes de la vida, lo que te gustaría que fuera la vida o lo que has conocido o lo que han significado los demás para ti. Una mínima parte de esta herencia puedo verla en la colección de esta fundación. Tienen varias fotos de Cristina. Me explican que de cada foto suele hacer siete copias más dos de autor y todas ellas van firmadas. Como de costumbre pregunto por el valor de estas obras. Es muy difícil de fijar ya que va variando en función del reconocimiento del autor. Y en este caso es cada vez mayor. De hecho, no hace mucho nombraron a Cristina miembro de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Publio López Mondejar, fotógrafo y fotohistoriador, fue testigo del primer éxito de Cristina. Su exposición sobre historia de la fotografía española coincidió en el antiguo Museo de Arte Contemporáneo con la de España Oculta. En aquel entonces, la fotografía de reportaje o documental no era muy aplaudida. Yo recuerdo yo recuerdo la gente que venían a la exposición, las colas que se pasaban de una exposición a otra y fue emocionante, de verdad emocionante para todos los que creíamos en Cristina ver cómo esa fotografía que Cristina García Rodero encabeza, porque es la más importante representante de esa generación, cómo esa fotografía por fin fue reconocida en todo el mundo y no hubo más remedio que contar ya con Cristina. En los 80, el oficialismo artístico de nuestro país se fijaba en otra forma de fotografía considerada más creativa. Fueron otros países los primeros en galardonarla con el premio Smith y con el premio Sanders. Museos y salas de exposiciones de todo el mundo mostraron España Oculta. En silencio, Cristina García Rodero siguió dedicada a su trabajo con determinación y pasión. Alternaba las clases en la universidad con sus escapadas y sus proyectos y con los años los reconocimientos fueron llegando. Excelentísima señora doña Cristina García Rodero. En silencio consiguió ser reconocida hace muy pocos años como el primer fotógrafo español que se integra en ese templo de escogidos que es Magnum y yo diría que sin Cristina García Rodero la fotografía española no se entendería en este momento. Los dioses de este templo tienen nombres que todo el mundo conoce. En España, en cambio, los fotógrafos son bastante invisibles. Según Publio, aquí no ha habido sensibilidad para integrar la foto en la cultura general y aunque la valoración de este arte está cambiando, él sigue muy solo en esta tarea de crear un archivo de obras de grandes fotógrafos españoles. Y en ese archivo, por supuesto, también está Cristina. Decía Cartier-Bresson que para ser fotógrafo, para hacer una buena fotografía hace falta cabeza, ojo y corazón. Cristina tesora todo. Esa persona menuda que todos conocemos que parece que no va a romper ningún plato, le pones una cámara y se transforma, pero sale con la humildad de los sabios, con la humildad de la gente que piensa que la realidad es más rica que ella misma. Cuando hago fotos no me planteo jamás qué va a suceder con esa imagen, lo que me planteo es que lo que estoy viendo, aquello que a mí me conmueve, quieres que los demás se enteren y que tú has sido privilegiado porque has estado allí, porque te ha surgido un trabajo de encargo, porque te has empecinado y has querido estar allí, porque te ha dado la gana. Su obra es fruto del esfuerzo, la perseverancia y su formación artística, pero ante todo, de su talento indiscutible para captar algo que va más allá del llamado instante decisivo. Lo que logra captar Cristina yo creo que es la esencia de ese acontecimiento, es que nos da la esencia de lo que está viendo, de lo que se está produciendo, ese respeto que tiene por la gente, por la gente. Yo creo que es vivir con ellos, participar con ellos de las cosas, no molestar, no creerte más que ellos, disfrutar con ellos, estar ahí, estar ahí, tener paciencia. Y esperar, y esperar, y si es necesario volver al año siguiente y otro más. Cristina reconoce que en su trabajo hay mucha frustración, en un segundo cualquier nube, movimiento o persona puede estropear la foto. Detrás hay mucho trabajo que no ha llegado a nada, muchas caminatas, muchas noches sin dormir, muchas noches en el tren, tantas cosas, tantas cosas. Yo creo que la gente no es consciente muchas veces de lo que hay detrás de una novela, de una película, de una fotografía, no se lo imaginan. Por eso insiste en que la fotografía documental es ante todo sufrimiento y aunque hay momentos de mucha alegría, lo que a ella le hace feliz de verdad es el conjunto de su obra. El quedarte con la tranquilidad de haber trabajado bien, de decir, bueno, he estado donde tenía que estar, he trabajado lo mejor que he podido. No, no he tenido miedo, no he tenido pereza, no me he dado por vencido, he peleado hasta el final y de la mejor forma, ¿no? Eso sí, te da la satisfacción del deber bien hecho, ¿no? Del trabajo bien hecho, pero la imagen bien hecha no sabes nunca cuándo va a venir, ¿no? Es un placer escuchar a esta mujer, es encantadora, natural y sincera, nos cuenta que tiene problemas con el tiempo y no me extraña, se olvida de él, a nosotros nos dedica el suyo, nos enseña cómo trabaja a pesar de que llega tarde a su siguiente cita. Allí la acompañamos y allí nos despedimos. Muchas gracias y hasta pronto. Pero mi final es junto a Josep, él me ha acompañado durante todo el viaje y con sus imágenes vamos a ilustrar la secuencia final. Me enseña cómo prepara e interpreta sus fotografías. Lo primero que tenemos claro es que esto también es un negativo, por decirlo de una manera, pero en digital. Es un archivo RAW, que se llama RAW, en inglés, crudo, en castellano. Es la captación tal cual de la imagen hace el sensor de la cámara digital. Es como el negativo de la foto, de la película. En la fotografía digital revelar equivale a procesar y para la interpretación en vez de ampliadora utilizamos un programa de edición de imagen. Por ejemplo, queríamos resaltar esta cara, queríamos que se viera más, que tuviera un poco más de presencia. Haríamos una selección de la cara e iríamos a tocar niveles y a subirla. Mira. ¡Hala! Pero ves como se nota. Y así, con una magia distinta a la de la química pero que permite el mismo resultado, arreglamos las fotos con las que acabo este programa. Ahí se aparece la máscara. Me dirijo al Museo Reina Sofía. Allí, en un lugar invisible, me espera el alma dormida. Recuerdo lo que me ha contado Cristina García Rodero, su emoción ante la niña, el objetivo roto, el cielo interpretado y, sobre todo, por qué es su foto favorita. Ella habla muy bien de lo que yo quiero contar, ¿no? Fotografías llenas de misterios, llenas de sensibilidad, llenas de poesía, reales, pero de tan reales que pueden ser casi surrealistas, ¿no? Te sugieren cosas, te pone la imaginación a pensar, ¿no? A crear. Y a sentir y a emocionarte. Por eso, ella se queda aquí, en un museo. y a sentir que no se queda aquí, en un museo. Gracias por ver el video.